¿Cuáles son las causas de las manchas en la piel? La hiperpigmentación de la piel responde a una sobreproducción de melanina, pigmento que da color natural a la piel, cabello y ojos. Hay diferentes factores que provocan la alteración del melanocito. La principal causa es la exposición solar, la genética de cada persona, la toma de medicamentos altamente fotosensibles, la estimulación hormonal, las alteraciones o lesiones en la piel. Y en el verano se da principalmente por el contacto con el cloro en las piscinas o el salitre del mar. Las zonas que comúnmente se ven más afectadas por estas pigmentaciones es la cara, cuello, escote, manos y espalda alta. La mejor manera de prevenir las manchas en la piel es el uso de protector solar. Una vez que estas pigmentaciones o este melanocito ya se desarrolló en nuestra piel, debemos de acudir con los especialistas para que determinen el tratamiento para corregir esta alteración tan común. El día de hoy les quiero hablar del dermolácer. El dermolácer ha sido uno de nuestros grandes aliados para corregir y atenuar las molestas pigmentaciones en la piel. Me voy a ir al programa de manchas. Mi equipo me pregunta, ¿a qué tipo de pigmentaciones te vas a enfrentar? Solares faciales, solares corporales, hormonales. Imaginemos que vamos a tratar un léntigo solar. Me pregunta si esta pigmentación es superficial o profunda. El tamaño de esta, ya que va a determinar el tiempo que voy a aplicar la tecnología. Y aquí me dice que prepare a mi paciente porque estamos a punto de iniciar el tratamiento. El dermolácer no requiere de ningún conductor. Lo único que vamos a hacer es estar pasándolo las veces que sea necesaria. Mi equipo ya me indica el tiempo que voy a trabajar. Lo vamos a pasar de manera localizada sobre la zona de la pigmentación hasta concluir el tiempo. Vamos a ver cambios significativos desde la primera aplicación. Hay programas que pueden combinar más de una longitud de onda para tener mejores resultados. En este caso la luz con la que estamos trabajando es azul, la emisión azul.